¿Qué es la cerámica? Las cerámicas son piezas que siempre han existido para la creatividad, para poder aprender técnicas y también sirve mucho como terapia. Las personas que vienen a tomar su clase lo hacen más bien como terapia. Si nos vamos un poquito a las técnicas, señora Celia, ¿es difícil o qué es lo que usted podría apoyar a las señoras que nos están viendo? No, hay diferentes técnicas y son muy sencillas. Dependiendo la pieza, es la técnica que se va aplicando. Si tenemos una pieza pequeña y en comparación con una ya más grande, ¿qué se debe de hacer? Las más grandes son más sencillas porque al momento de dar los acabados es mucho más fácil. ¿Qué técnica es? ¿Nada más es agarrar un... ¿Cómo se llama? No, hay otras técnicas. Por ejemplo, ahorita estamos utilizando la técnica de pincel seco. Se toma la pintura, se descarga y luego se va aplicando muy suavemente. Tenemos otras técnicas como puede ser la pátina, como puede ser los wash. Dependiendo de la pieza, es la técnica que usted va a ir aplicando. La cerámica es el arte de fabricar recipientes, vasijas y otros objetos de arcilla, u otro material cerámico y por acción del calor transformándolos en recipientes de terracota, losa o porcelana. También es el nombre de estos objetos. El término se aplica de una forma tan amplia que ha perdido buena parte de su significado. No solo se aplica a las industrias de silicates, sino también a artículos y recubrimientos aglutinados por medio del calor. Con suficiente temperatura como para dar lugar al sinterizado, este campo se está ampliando nuevamente incluyendo en él a cementos y esmalte sobre metal. No, hay diferentes técnicas y son muy sencillas. Dependiendo la pieza, es la técnica que se va aplicando. Una pieza pequeña y en comparación con una ya más grande, ¿qué se debe de hacer? Las más grandes son más sencillas, porque al momento de dar los acabados es mucho más fácil. ¿Qué técnica es? Nada más es agarrar un... ¿cómo se llama? Por ejemplo, ahorita estamos utilizando la técnica de pincel seco. Se toma la pintura, se descarga y luego se va aplicando muy suavemente. Tenemos otras técnicas como puede ser la pátina, como puede ser los wash, dependiendo de la pieza es la técnica que usted va a ir aplicando. La historia de la cerámica va unida a la historia de casi todos los pueblos del orbe. Abarca sus mismas evoluciones y fechas y su estudio. Está unido a las relaciones de los seres humanos que han permitido el progreso de este arte. Señora Celia, usted ya nos lo está dando a conocer. ¿Cada y cuando se dan estas mismas clases y cómo se pueden inscribir las señoras? ¿Serían únicamente ellas? No, también los niños, también tenemos clase para niños y los días que puede usted venir a tomar su clase serían martes y jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Usted puede elegir el horario que sea más accesible para usted. ¿Hay un costo señora? No, solo hay que comprar su pieza y aquí se les facilita la pintura y los pinceles. Sí, porque te relajas, aprendes, convives y pues cuando vienen varias señoras ya salen comentarios de comidas, de remedios, de varias cosas que compartimos aquí. Yo soy Toño Torres, Despierta Zacatecas.